Para dar la partida, se van a decir señores Se van a dar, salí por favor, la gente no te va a creer 15 segundos 15 segundos Para dar la partida que te va a dar 50 En la grilla muchachos, jocentense en la grilla En la grilla de partida chicos, jocentense en la grilla Almas Guanama All Show de Guanama, fierrito por detrás Toma la bandera en la curva peligrosa, fierrito Cuando falla la moto de José Antonio, al hombre cuñumbuque Vamos José Antonio, hay oportunidad todavía, se van a pagar Aparece por acá fierrito, toda velocidad Engancha por la curva peligrosa En la zona recta del circuito, entra fierrito Va rápidamente por el peralte, se mete la curva Rápidamente ingresa por acá fierrito, la lucha En el fondo fierrito El pequeño Guanama y acá viene José Antonio Tremenda batalla espectacular de José Antonio cuando fierrito está adelante Va cruzando rápidamente por la zona recta, aquí viene fierrito, zona de bajada Impresionante salto de fierrito, salta el doble Aterrizaje preciso de fierrito, aplica la velocidad Es un torpedo este fierrito, Carlos Emilio, adelante la escucho Vamos a vestirla para este segundo A la palestra es otra Fierrito, tosena el caballito Para pagar el segundo, se senta el camino José Antonio, ahí está José Antonio, todavía tiene tiempo para poder José Antonio, todavía tiene tiempo para poder ¡Vamos! 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 José Antonio, José Antonio, José Antonio José Antonio, José Antonio Mi estimado Pukín, José Antonio por 30 segundos Por 25 segundos de distancia Ahora José Antonio haciendo un buen papel José Antonio sacando lo que él sabe Manteniendo simplemente la calma Está adelante Mientras que Fierrito como que pierde un poco la calma Y eso le fue un papel importante Una mala jugada, mi estimado Pukín Adelante lo escucho Ahora José Antonio en el suelo Y aquí viene Fierrito ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡ ¡Ahhh! ¡Jámenos niños venidos 寂os niños venidos ¡Vamos! ¡Vuelvo! ¡Vamos! 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 ¡Jámenos niños ¡Fierrito! Tremendo salto espectacular 50 metros Gran rebase de Fierrito Que prácticamente José Antonio queda en el segundo lugar Ahora Fierrito es el que domina Tuanama adelante tratando de acomodarse Y aquí viene Fierrito Una vez más tratando Su sensei le indica que mantenga la calma Porque puede haber caída Y aquí viene José Antonio Cuatro, tres añitos Pero José Antonio con total normalidad Adelante el rey de los quesos De Cuñumbuque